Ha llegado la hora de teñir tus pesadillas de rojo en la mirlo a través de Mandrake's Root Radio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Y abrimos. la selección. la selección fue hecha a partir de mi gusto personal, la selección fue hecha a partir de mi gusto personal, así que pueden diferir, pero espero que no negar la belleza de todos nuestros participantes de hoy. Y abrimos la selección con Nasty, ya de Demme. Esta canción viene en el single Thanks for the Night de mayo de 1984 y fue grabada para la comedia de la BBC de John Watts. Y la segunda canción corrió a cargo de Southern Death Cult con Moya. Ellos fueron una banda británica de post punk, Gothic rock, de principios de los 80. Vienen el disco de Southern Death Cult y miembros de esta banda se reformarían bajo Death Cult y posteriormente como The Cult, que ahora sigue activa hasta la fecha. Nuestros dos primeros seleccionados que surgieron de estas bandas serían Dave Bunyan de The Demme, que daría auge a la figura vampírica romántica del gótico con su complexión pálida y sus atuendos cuasi aristocráticos que incluían capas y escarolas. Además de su característico peinado alto con una decoloración blanca que ha sido muy imitado. Hoy a sus 62 años de edad sigue siendo el frontman de The Demme que continúan sacando música y yendo en tours internacionales. Por su parte, Ian Atzbury popularizó algunos elementos de la cultura indígena americana, reapropiados con una estética más moderna e introducidos en el lenguaje estético del gótico, tales como joyería, maquillaje, war paint y el cuero usado de forma tanto andrógina como masculina. Con respecto al Día del Padre, esta celebración data de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica la celebraba el 19 de marzo, que es el Día de San José, ya que se le considera el Nutritur Domine o Padre Putativo de Jesús. La celebración fue traída a América por los españoles y los portugueses y aún hay partes de Latinoamérica que lo celebran ese día. Pero el festejo como algo secular nació en el siglo XX en Estados Unidos, siendo observado el 5 de julio de 1908 en Fairmont, West Virginia, con un memorial a las víctimas del desastre minero de Monogar, donde fallecieron 361 hombres, 250 de los cuales eran padres. Sin embargo, pasó un tanto desapercibido por otras celebraciones como el Día de la Independencia, el 4 de julio, y acontecimientos que, bueno, fue hasta 1966 que el presidente Lyndon Johnson declaró el tercer domingo de junio como el Día del Padre, y en 1972 Nixon firmó la ley para volverlo una fiesta oficial y permanente. Seguiremos con más datos en un momento. Por ahora, vamos con la narración de esta noche. Una historia para asustar a mi hijo, escrita por Oven Friend en el 2014. Hijo, necesitamos tener una plática sobre la seguridad en internet, le dije mientras me sentaba lentamente junto a él en el suelo. Su computadora estaba abierta y se encontraba jugando Minecraft en un servidor público. Sus ojos estaban enfocados en la acción, mientras los comentarios se movían en un lado de la pantalla en la ventana de conversación. Hijo, ¿puedes parar tu juego por un momento, por favor? Salió del mundo, cerró su laptop y me miró. Papá, ¿esto va a ser otra de tus aburridas historias de terror? ¿Qué? Le dije, fingiendo que había lastimado mis sentimientos por un momento, y después lo sonríí. Creí que te gustaban mis historias precautorias. Había crecido escuchando mis historias sobre niños que se encontraban con brujas, fantasmas, hombres lobo y troles. Como muchas generaciones de padres, usaba las historias de terror para reforzar los valores y enseñar valiosas lecciones sobre seguridad. Los padres solteros como yo deben usar todas las herramientas de crianza que tengan a su disposición. Torció un poco la boca. Estaban bien cuando tenía seis años, pero ahora que me he vuelto más grande, ya no me asustan. Me parecen algo bobas. Si vas a contarme una historia sobre el internet, ¿puedes volverla realmente aterradora? Lo miré con incredulidad. Dobló los brazos y me dijo, Papá, ya tengo diez años, ¿puedo manejarlo? Está bien, lo intentaré. Comencé. Había una vez un niño llamado Colby. Su expresión me indicó que no estaba impresionado con el terror de la introducción. Suspiró profundamente y se acomodó para escuchar otra de las bobas historias de papá. Continué. Colby entró a internet y se unió a varios sitios para niños. Después de un tiempo, empezó a hablar con otros niños dentro de los juegos y en los foros de los sitios. Se hizo amigo de otro niño de diez años llamado Ayudante 23. Le gustaban los mismos videojuegos y caricaturas. Se reían de las bromas que se hacían el uno al otro y exploraban nuevos juegos juntos. Después de varios meses de amistad, Colby le dio a Ayudante 23 seis diamantes dentro de un juego. Este era un regalo muy generoso. El cumpleaños de Colby se acercaba y Ayudante 23 quería mandarle un súper regalo en la vida real. Colby pensó que no afectaría en nada si le daba su dirección a Ayudante 23, mientras le prometiera que no se le iba a dar a ningún extraño o adulto. Ayudante 23 le juró que no se lo diría a nadie más, ni siquiera a sus padres, y le dijo que pronto le enviaría el paquete. Pausé la historia y le pregunté a mi hijo. ¿Crees que esa fue una buena idea? ¡No! Me dijo sacudiendo su cabeza vigorosamente. A pesar de su reticencia inicial, se estaba adentrando en la historia. Bueno, tampoco lo creyó Colby. Se sintió culpable de haberle dado su dirección a un extraño, y su culpa empezó a crecer y a crecer. Para el momento en que se puso la pijama la siguiente noche, su culpa y su miedo eran más grandes que ninguna otra cosa en su vida. Decidió admitir lo que había hecho con sus padres. El castigo sería sabero, pero era de más valía tener la conciencia tranquila. Se retorció en su cama mientras esperaba a sus padres para que lo arroparan. Mi hijo sabía que la parte aterradora se acercaba. A pesar de haberse mostrado muy rudo en su plática inicial, se había ido acercando cada vez más con los ojos muy abiertos. Hablé quedamente de forma deliberada. Escuchaba todos los ruidos de la casa. La lavadora moviéndose en el cuarto de lavado, las ramas de los árboles raspando el ladrillo afuera de su cuarto. A su hermanito balbuceando en su cuna, y había otros ruidos que no podía asegurar bien que eran. Finalmente, los pasos de su papá hicieron eco en el pasillo. —¿Papá? —le llamó nerviosamente. —Tengo algo que decirte. Su papá asomó la cabeza en la entrada del cuarto de forma extraña. En la oscuridad, su boca parecía no moverse y sus ojos lucían raros. —¿Sí, hijo? —la voz también sonaba extraña. —¿Estás bien, papá? —preguntó el chico. —¿Ajá? —cantorró el padre en esa extraña y alterada voz. Colby jaló sus cobijas de forma defensiva, tratando de cubrirse. —¿Está mamá contigo? —¡Aquí estoy! La cabeza de mamá apareció en el marco de la puerta justo debajo de la de papá. Su voz tenía un falseto nada natural. —¿Estabas a punto de decirnos que le habías dado tu dirección a ayudante 23? —¡No debiste hacer eso! Te dijimos que jamás le dieras información personal a alguien de internet. Continuó. —No era un niño de verdad. Solo pretendió ser uno. ¿Sabes lo que hizo? Vino a nuestra casa y rompió en ella. Y nos asesinó a ambos. ¡Sólo para poder pasar algo de tiempo contigo! Un hombre gordo en una chaqueta mojada emergió en la puerta del chico sosteniendo las dos cabezas degolladas. Colby chilló y se paralizó mientras el hombre arrojaba las cabezas al suelo. Sacaba su cuchillo y se movía hacia el cuarto para encargarse del niño. Mi hijo gritó también. Se llevó las manos a la cara como forma de defensa. Pero apenas estábamos empezando. Después de varias horas, el chico estaba casi muerto. Y sus gritos se habían convertido en sollozos. El asesino notó el llanto de un bebé en otra habitación y removió su cuchillo de Colby. Esto era algo especial. Nunca antes había asesinado a un bebé y estaba emocionado ante la perspectiva. Ayudante 23 dejó a Colby agonizando y siguió el llanto a través de la casa como si fuera un faro. Llegó a la habitación y caminó hasta la cuna. Tomó al bebé y lo sostuvo en sus brazos. Lo movió hacia el cambiador para darle un mejor vistazo. Pero mientras lo sostenía, el bebé empezó a calmarse. Volteó a verlo y le sonrió. Ayudante 23 jamás había sostenido un bebé antes y aún así lo mecía gentilmente en sus brazos como un profesional. Se limpió la sangre de las manos antes de acariciar la mejilla del bebé. Hola pequeñito, hola. La bella ira sádica se convirtió en algo más tibio y suave. Salió de la habitación, se llevó al bebé con él, lo nombró William y lo crió como si fuera su propio hijo. Después de que terminé la historia, mi hijo estaba visiblemente asustado. Entre respiraciones entrecortadas, balbuceó. Pero, pero papá, mi nombre es William. Le di un clásico guiño de papá y revolví su cabello. Claro que lo es, hijo. William salió corriendo escaleras arriba hacia su cuarto, hecho un mar de lágrimas. Pero, dentro de todo, creo que le gustó la historia. El clásico guiño de papá y revolví su cabello. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En un momento vamos a tener más datos, por lo mientras vamos con más música. Y tendremos Noxious de Corpus Delicti. Una banda francesa de gothic rock activa en los noventas. Viene su álbum Silphins de 1994. Y después escucharemos a London After Midnight con la canción Spider on the Fly del disco Select Scenes from the End of the World de 1992. En estas bandas destacaremos dúos de personajes. Comenzando con Corpus Delicti, donde tenemos al vocal Sebastián Pietra Piana y el guitarrista Jerome Schmidt. Ambos retrataban y portaban la parte más cercana al death rock y bad cape de la vestimenta usando red, terciopelo y alto contraste del maquillaje en blanco y negro. En lo musical diría que son una de las muestras más representativas del sonido oscuro y ambiental distorsionado y reverberante del gothic rock. Mientras, en London After Midnight tenemos a Tamlin y a John Kobyak. Si bien Sean Brennan ha sido el rostro y frente de la banda, gran parte de la estética se reflejó más en estos dos. Usando elementos más femeninos y andróginos, reflejaron en gran parte la estética americana del gótico de los noventas, que después se popularizó. Aunque solo participaron en el Select Scenes, fueron gran parte del sonido que volvería reconocible a London. También pueden encontrar más trabajos de Kobyak en la revista Propaganda, donde fue modelo. Un medio más donde su estética se volvió un hito y parte definitoria dentro de la subcultura. Un mayor más impecable, que, ennierse de la Unión que daría con un balón de Hol $ 1. Give me the power Fear is all I care It's hard to disgust, dreamer's share It's no stage of no salvation Give me the power Yeah, this is all I feel To make a body shake and frail All of the daggers patience Give me the power And if I said, your truth fell away I'll bring you my wine and go All of the daggers All of the daggers And the flames are on my legs And burn the sword in the demon's game Demon's game If John is dead, let's come to my head Get out of the van Who knows your pleasure's run in my hands And give me the power Let's go ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la sociedad de la Baja Edad Media, el modelo de paternidad dependía de la clase social. El destino del niño dependía del padre, ya que no solo tenía el poder de reconocerlo, sino de repudiarlo. Entre aristócratas se le otorgaba gran importancia a los títulos mobiliarios, el linaje y el honor que se heredaban. El noble confiaba la crianza de sus hijos a educadores y preceptores especializados y mantenía económicamente a sus bastardos, que después se les llamaría hijos del amor durante el renacimiento o hijos naturales. Los campesinos tenían un modelo donde el patrimonio era el pequeño terruño, los niños rara vez eran criados por su padre biológico, engendraban muchos hijos, y el infanticidio era común aunque se disfrazaba de accidente para evitar reprimendas de la iglesia. Con el surgimiento de la burguesía, el modelo de la paternidad en la ciudad consistía en transmitir de padre a hijo un oficio o profesión. El padre trabajaba en casa y compartía algo de tiempo con sus hijos, pero le estaba vedado expresar los sentimientos, porque la ternura era vista como un signo de vulnerabilidad o debilidad. Ahora escucharemos a Ministry, originalmente una banda de synthpop que derivó hacia el industrial. Ellos son de Chicago, Illinois, y la canción se llama Revenge, del disco With Sympathy, de 1983. Seguidos de The Petch Mode, con la canción Walking in My Shoes, del disco Songs of Faith and Devotion, de 1993. De estas bandas, mis elegidos son Art Jorgerson y Dave Graham, pero más por la presencia escénica que estética, además de que ambos fueron pioneros junto a sus bandas de los géneros que los catapultaron synthpop e industrial. ¡Suscríbete al canal! 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 Pray, dear. It's not a matter of time or how I feel I'm throwing off the shadow of a better man now But what you see is what you've never had Get real Get another I don't exist when you don't see me I don't exist when you're not here What I don't see won't break the heart You can make believe when we're apart But when you leave, I disappear When you don't see me Oh, it's kind of different when you're there You can lease the peace of mind You put a mask, I put it on You never thought to ask me if I wear it When you're calm, get real Get another I don't exist when you don't see me I don't exist when you're not here What I don't see What I don't see won't break the heart I don't exist when you're not here You couldn't let me move I guess I don't deny I don't disprove what you see Deep is what you lost Deep is what you lost What I don't see What I don't see won't break the heart What I don't see won't break the heart You can make believe when we're apart But when you leave, I disappear But when you leave, I disappear When you don't see me I don't exist when you don't see me I don't exist when you're not here I don't exist when you're not here What I don't see won't break the heart You can make believe when we're apart But when you leave, I disappear When you don't see me I don't exist when you don't see I don't exist when you're not here What the eye will see won't break the heart If you may believe when you feel a part But when you die Lo que escuchamos fue When You Don't See Me con The Sisters of Mercy Banda inglesa de gothic rock activa desde 1980 Nunca han tenido algunos periodos de descanso Esta canción viene en el álbum Bish and Fling de 1990 Si un personaje se ha vuelto a la vez icónico y estereotípico en el gótico Sería Andrew Eldridge Eldridge definió no solo la estética del gótico que ha sido replicada, emulada y hasta parodiada Desde la formación de los Sisters of Mercy Con sus lentes oscuros, chamarras de cuero, complexión pálida y pelo negro Se volvió el estándar aspiracional no solo para muchos hombres Sino para bandas completas Además de la fantasía femenina de muchas Además, la música que creó con The Sisters definió los parámetros concretos de lo que es el gothic rock Y por último, inició lo que sería una especie de rito de paso no solo para bandas sino también para algunas personas El negar ser gótico aunque obviamente todo ahí dice lo contrario Hacia la era moderna es donde la paternidad empieza a conformarse como lo que conocemos hoy en día Con la revolución francesa se declaró la igualdad entre los hombres Y con ello apareció la noción de amor paternal y el mayor contacto en la crianza de los padres con los hijos Hacia el siglo XIX se estableció la familia como célula base de la sociedad Y el matrimonio y los hijos como resultado del amor romántico El padre doméstico y proveedor sustituyó al padre guerrero El orden familiar burgués se apoyaba en la autoridad del marido La subordinación de las mujeres y la dependencia de los niños Avanzando hacia el siglo XX cuando la mujer gana más derechos después de la revolución sexual Y que por ello alcanza mayor equidad Se concilia también el rol de padre y genitor Dándole los mismos derechos a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales Y mayor peso a los padres en la crianza de los hijos con la liberación femenina Aparece la idea de la necesidad de un vínculo emocional y físico Entre padre e hijo para ayudar al desarrollo de la personalidad Se desacraliza la idea del matrimonio Lo que genera varios modelos parentales como la monoparentalidad Homoparentalidad, familias igualitarias, etc. Ello generó un incremento en la contribución del tiempo paterno dedicado al cuidado de los hijos Una mayor conciencia sobre el deseo por tener hijos Y mayores expresiones de afecto y cercanía hacia estos Pero en el siglo XXI La tendencia apuesta a que los hombres creen un vínculo con sus hijos desde el nacimiento Y participen activamente en su crianza Concibiendo el proceso sobre la base de roles compartidos Concibiendo el proceso sobre la base de los hijos de los hijos Concibiendo el proceso para el desarrollo de los hijos de los hijos de los niños Concibiendo el proceso sobre los hijos de 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 los hijos A barren river wide I'll pray for the flood To wash on you Until I'll be with you Well if the birds can reach the sky To this land I'll be with you Till the sun bursts from your side With my hands I'll reach to you Well you think your chance is passing by When you blow your moon away I'll bleed like the rain Fall with your night It's here I'll be with you To the cross To the world You were so dry And with the token broad army Sent it to fly Right to your side With the broken wings you save It's here I'll be with you It's here I'll be with you I'll fall 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 Música I've been contemplating suicide But it really doesn't suit my style So I think I'll just start Bored instead And contain the blood I would have shed She makes me feel so let it be And my heart is really on its knees But I keep a poker face so wild That even mother couldn't fail But my babe is so vain She is almost a mirror And the sound of her name Sends a bummer Shivered down my spine Down my spine I keep a photograph against my heart I keep a photograph against my heart For in my life she plays a starring part All alcohol and cigarettes There is no room for a cheaper cry She makes me feel salty My heart is really on its knees And I keep a poker face so wild Not even mother couldn't tell But my babe is so vain That she has almost a mirror And the sound of her name Sends a bummer Shivered down my spine Sends a bummer 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 ¡Suscríbete! 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 Su voz y sus letras lo han marcado como una especie de poeta maldito moderno, inspirado en la muerte, la religión y lo espiritual. Si bien su sonido se ha vuelto más art rock, su influencia en el gótico es innegable. Como hemos visto a lo largo de toda esta emisión, no se puede negar lo complejo de la paternidad y también el papel secundario que se le ha dado en casi todas las épocas. Si bien se exige del padre ser administrador, juez y proveedor, se le limita la interacción y las decisiones con los hijos en los ámbitos de crianza emocional e intelectual. Los valores se han instigado por los padres, pero decididos por las madres. En muchos lados el padre sigue siendo solamente proveedor y castigador, tristemente. Es hasta esta época que realmente se le empieza a dar importancia a la figura del padre como humano, no como símbolo. Esperamos que en las siguientes paternidades que surjan puedan construir mejores relaciones y tener mayores influencias positivas. Para terminar, y si quieren ver algunas películas relacionadas o que incluyen algo sobre la paternidad, he aquí algunas recomendaciones. La vida es bella, el rey león, entrenando a papá, gladiador, papá por siempre, Billy Elliot, buscando a Nemo, el padrino, nosotros los nobles y búsqueda implacable. Es una selección de todos los géneros, creo que se le faltó algo de terror. Es bastante amplio, pueden encontrar algo que les guste y si no, si buscan películas sobre paternidad, casi seguro encuentran algo a su estilo. Ya para cerrar el programa tendremos una última canción. Wasting the Dawn del álbum homónimo de 1999 de la banda finlandesa de gothic metal o gothic rock de 69 Eyes. Nuestro último personaje de la noche sería el cantante Jirky. Hasta el Blessed Be, su estilo era el de un vampiro moderno. Tomaba inspiración de todos los otros personajes que hemos hablado en esta noche y lo modernizaba. Ya no era el vampiro aristocrático, sino en una mezcla del Stad en La Reina de los Condenados, el libro, no la película. Y Kiefer Sutherland en Lost Boys. Cabello largo, ropa de cuero, cabardinas largas, lentes oscuros, piel pálida, actitud teatral. Era hermoso sin ser andrógino ni hipermasculinizado. Retomó las vocales más profundas y mezclado con el metal, con el sonido del gótico, que se volvió popular en los 2000s. La mezcla idónea, por lo menos en esos años. Espero que les haya gustado esta emisión. Felicidades a los que celebran el Día del Padre. A los que no, pues de todas maneras espero que la música haya sido de su agrado. Nos vemos en el siguiente programa. Y mientras tanto, sigan piñendo sus pesadillas de rojo. Esto fue La Nueva Ruta. Hasta la próxima. La Nueva Ruta La Nueva Ruta. 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 We're all going to raise the door Esto fue La Nui Rue Nos vemos en una próxima emisión en Mandrake's Root Radio Esto fue La Nui Rue